Aunque en los talent shows en los que participa Risto Mejide, él suele ser juez y los protagonistas teóricos son los concursantes, normalmente no es en realidad así. Risto, que saltó a la fama como juez severísimo en la primera edición de Operación Triunfo, repite constantemente su papel, y parece que la audiencia espera que así sea. Como último ejemplo cabe señalar lo sucedido en la última entrega de God Silent con el bailarín Sergio Pérez. En la semifinal, éste realizó una actuación de danza experimental combinada con breakdance. Realizó una actuación impresionante, pero a Risto no le convenció, lo que no es de extrañar. Por mala, no, Risto le pidió que repitiese su actuación porque quería saber cuánto hay de azar y cuánto hay de preparación. La propia Edurne, también juez, se sorprendió de la petición pero a ver si lo hace igual, insistió Risto, dando a entender que la performance podía haber sido improvisada. Pero bien, Sergio Pérez volvió a actuar y repitió cada paso y giro de su coreografía. Al menos, la segunda vez se aplaudió Risto.